Y teniendo en cuenta eso, ¿te gustaría que tus hijos trabajen de chico? No. Y creo que no, pero porque no es la televisión. Bueno, hoy ficción no hay casi en televisión, no hay. Pero tampoco es lo que era cuando yo empecé. Ni cerca, me ves ahí, no tengo ni maquillaje, era como otra cosa, como mucho más inocente todo. Así que no, por ahora que les mando un beso. Son chiquitos igual, ¿cuánto tienen? ¿3? Les mandé un mensaje recién. ¿Cuánto tienen los chicos? 3 y 6, son chiquitos, Juana y Otto, un beso. Uno y uno, y se portan bien. Bien. Bien, bien como el culo. ¿Son mamá estricta? Sí, bastante. Por fin uno que me lo dice, porque en general... Sí, 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 soy de poner límite, no me gustan los chicos malcriados. Disperso. ¿Pero ha sido obsesiva o...? No, no, obsesiva no, 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 siento que soy relajada, pero pongo límites. No, 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 no... Las dos te factores. Sí, sí, sí. Eso es lo que, por favor. Un saludo. Sonido del piso. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.